Cuando te brote una lágrima, ahí estaré Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos Con mi pañuelo te voy a cubrir hasta que vuelva tu sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos debajo de la luna y gozaremos hasta la madrugar Cuando se asoma el sol por tu ventana Ahí estarán mis botas debajo de tu cama Cuando esté triste tu corazón, ahí estaré Con toda mi alma te entregaré todo mi amor Con mi sombrero te voy a cubrir hasta que vuelva tu sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos debajo de la luna y gozaremos hasta la madrugar Cuando se asoma el sol por tu ventana Ahí estarán mis botas debajo de tu cama Y nunca pasó el sol por tu ventana Y nunca quedo en la madrugada Y nunca quedo en la madrugar a empezar a cantar, la historia de dos hermanos que fue una tragedia, un triste final, cuando cruzaron el río tenían el sueño de aquellos lugares, dejando atrás un ranchito y a dos ancianitos que eran sus padres, comenzando en las labores, después construcciones, no vieron futuro, a diario se argumentaban el trato que hicieron antes que cruzaran, una mujer elegante, bella y deslumbrante, les brindo trabajo, señores busco valientes que burlen la muerte, no teman al diablo, siendo la mujer bonita, tan bella y tan fina, no perdió su tiempo, a los cuartes se engañaba, era despiadada, todo un monumento pero poco duro el gusto, José se dio cuenta, que Pablo la amaba vio pisoteado su nombre, sacó su pistola, ya los dos mataba cuando Pablo se moría, le decía hermanito, yo no sabía nada apenas hoy me di cuenta, que no se engañaba, esta desgraciada y si algún día te preguntan, aquellos viejitos, nunca digas nada nunca les digas, que fuimos unos criminales, y hermanos rivales hoy han pasado los años, me sigue el recuerdo, que mate a mi hermano todo por una jugada, de una mujer mala, que era el mismo diablo y si algún día te preguntan, yo no sabía nada Mirando la luna, recuerdo tu voz Me invade tu ausencia, como te extraño mi amor Siento que el tiempo que pasa, está acabando mi ser Me siento pequeña, quisiera estar a tus pies Porque te quiero, te quiero, y jamás te olvidaré Eres mi diosa preciosa del cielo, convertida en mujer Porque te quiero, te quiero, y jamás te olvidaré Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Mirando la luna, recuerdo tu voz Me invade tu ausencia, como te extraño mi amor Siento que el tiempo que pasa, está acabando mi ser Quiero sentir de tus labios, el calor de tu piel Porque te quiero, te quiero, y jamás te olvidaré Eres mi diosa preciosa del cielo, convertida en mujer Porque te quiero, te quiero, y jamás te olvidaré Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, te quiero, y jamás te olvidaré Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Eres tú quien me da la alegría, eres todo mi querer Tanto tiempo, aguantando tu llegada, bastó mirarte y me enamoré de ser Tú eres el agua clara, tu mirada se pone de mi alma Tú eres lo que yo soñé, el ángel que esperaba Tú con solo un beso puedes lograr que alcance la luna Con mis caricias encupilaremos una liturgia Entre tus alas quiero volar y tocar tus sueños No importaría morir en tus brazos, tú eres el cielo Tú eres el cielo Tú eres el cielo No lo niego, tengo un poco de miedo Es que temo que un día tú de mí te alejes y contigo mis sueños Tu mirada se apoderó de mi alma Tú eres lo que yo soñé, el ángel que esperaba Tú con solo un beso puedes lograr que alcance la luna Con mis caricias encupilaremos una liturgia Entre tus alas quiero volar y tocar tus sueños No importaría morir en tus brazos, tú eres el cielo 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 Oye preciosa Dime si se te olvidó Yo fui el primero Que besó tu boca Conmigo tu cuerpo tembló Se estremeció Óyeme preciosa Óyeme preciosa Dime preciosa Que fue lo que cambió Si mis caricias Ya no traen lo mismo Yo te aseguro Yo te aseguro Que amor traigo de sobra Tengo mucho que enseñarte Niña hermosa Y el amor Y el amor Que te he dado yo preciosa Nadie más lo podrá igualar Cada beso que sentí yo de tu boca Todo mi cuerpo se provoca Oye preciosa Aquí estoy yo Vengo a entregarte Vengo a entregarte toditito Mi cariño Voy a llenarte Completita de mis besos Espérame Prepárate Preciosa El amor Que te he dado yo preciosa Nadie más lo podrá igualar Cada beso que sentí yo de tu boca Cada beso que sentí yo de tu boca Todo mi cuerpo se provoca Tu que habías pensado quitar La vida Y no seguir soportando su ausencia Tu que habías pensado en miles de cosas Hasta que lograste borrar tu tristeza Ella vino a limpiar mi camino Ella vino a llenarlo de rosas Ella vino a quitar de mi pecho Toda la amargura que me estaba hundiendo Que tal Que tal si me pierdo en el alcohol Ahorita anduvieras como alma perdida Hoy encontré mi segundo amor Que tal Que tal si te quitas la vida Ella vino a quitar de mi pecho Ella vino a quitar de lo malo Y te hizo ver Y te hizo ver las cosas hermosas Con sus besos, caricias y abrazos Ha cambiado mi vida La vida Ella para mí es una diosa Que tal si me pierdo en el alcohol Ahorita anduvieras como alma perdida Hoy encontré mi segundo amor ¿Qué tal si te quitas la vida? ¿Qué dices si volvemos a darnos una oportunidad? Si una vez más intentamos amarnos Si hacemos a un lado y olvidemos el pasado Que nos lastimamos, que nos hicimos llorar Escúchame muy bien lo que te quiero decir Escúchame muy bien Si me tengo yo que repetir Mil veces te diré Te quiero Yo te quiero Te quiero Mil veces te diré Te quiero Yo te quiero Mil veces te diré Mil veces Te querré Escúchame muy bien lo que te quiero decir Escúchame muy bien Escúchame muy bien Si me tengo yo que repetir Mil veces te quiero Mil veces te diré Mil veces te diré Te quiero Mil veces te dire Y si me tengo yo que repetir Mil veces te quiero Y si me vienes Mil veces te quiero Absurdas palabras, también risas falsas En lo que tan solo alcanzo a oír Otra vez borracho, sentado en la barra Viendo tu retrato y pensando en ti Ya no tengo ganas ni de levantarme Llevo ya tres días en este lugar Hoy todos se burlan porque mi dinero En un solo albur me lo quiero jugar Al siete y al once, al águila o sol Con una moneda o con una pistola Me juego la vida, me juego tu amor Música Ya no tengo ganas ni de levantarme Llevo ya tres días en este lugar Hoy todos se burlan porque mi dinero En un solo albur me lo quiero jugar Al siete y al once, al águila o sol Con una moneda o con una pistola Me juego la vida, me juego tu amor Música Música Intenté olvidarte Pero aún no puedo Pero aún no puedo Cuando te he sacado Desde donde estás Te encuentras muy dentro Pero en todo mi cuerpo Si de mí te saco Nada quedará Nada quedará Música Y si un día te cansas De buscar No encontrarás Música Sabes que en la casa Es a tu lugar Es a tu lugar Ese que tenías Cuando tú me amabas El que otra mujer No podrá ocupar No podrá ocupar Música Intenté olvidarte Solo eso fue Música Solo el intento No lo pude hacer No lo pude hacer Música De que creer que fueras Música Tú querías volar Música A buscar un nido Música A otro lugar Música Intenté olvidarte Música Música Solo eso fue Música Solo el intento Música No lo pude hacer Música De que creer que te fueras Música Tú querías volar Música Música A buscar un nido Música A otro lugar Música 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 Aunque no sea millonario Música Ni goce de ese poder Música Que da el dinero Música Aunque no conozca España Ni Francia, ni Roma, Italia Música Ni sea un rico ganadero Música Aunque no sea un empresario Aunque no sea un empresario Senador O diputado Ni tenga una profesión Música Música Soy feliz tal como vivo Tengo poco, poco cuido Poco es mi preocupación Música 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 Para Dios no hay distinción Aunque no seas millonario Vive la vida mi hermano Cumple feliz tu misión Soy tan libre como el viento Y al creador del universo Agradecido le estoy De estar en este planeta Gozar su naturaleza Ser parte de su creación Un mundo bien diseñado Aunque el hombre lo ha cambiado Para Dios no hay distinción Aunque no seas millonario Vive la vida mi hermano Cumple feliz tu misión Cabalgando en su caballo De regreso pa' su rancho Que hace veinte años dejara Por buscar un buen trabajo Pablo llegó aquella tarde Para cuando el sol caía Y al mirar a su mujer No creía lo que veía Entre abrazos y caricias Bendiciones y alegría María Elena despedía María Elena despedía Al ser que ella más quería Es la historia verdadera Según cuentan en la sierra La tragedia sucedió Por confusión de quien era Por confusión de quien era Con sentimiento y coraje Pablo disparó a los dos Dándole un tiros Dándole un tiro en la frente A quien nunca imaginó María Elena le gritaba Estando muy mal herida Es tu hijo que hace veinte años Por tu ausencia Tú no sabías Pablo mirando su error De rodillas y llorando Pues nunca se imaginó Que era su hijo aquel muchacho En la historia verdadera Según cuentan en la sierra La tragedia sucedió En el ranchito Las Hierbas De rodillas y llorando No te puedo olvidar Por más que lo intento Tengo que confesar Sin ti me estoy muriendo Desde que no estás La vida no la entiendo No puedo respirar Me hace falta tu aliento Sé que ya es muy tarde Para pedir perdón Quiero que sepas que mi corazón Se fue contigo Cuando me dijiste adiós Y te llevaste mi vida Mis sueños y todo Y me dejaste sin nada Con un vacío en el alma Y te llevaste mis ganas Mi tiempo, mis besos Y perdí la esperanza Esperando tu regreso Hoy mis manos te imaginan Cada amanecer Daría toda mi vida Por volverte a ver Y decirte al oído Sabes Nunca te olvidé Y te llevaste mi vida Mis sueños y todo Y me dejaste sin nada Y me dejaste sin nada Con un vacío en el alma Y te llevaste mis ganas Mi tiempo, mis besos Y perdí la esperanza Esperando tu regreso Hoy mis manos te imaginan Cada amanecer Daría toda mi vida Por volverte a ver Y decirte al oído Sabes Nunca te olvidé Y decirte al oído Amén Para cantar un corrido No se necesita mucho Nomás un buen bajo sexto Un acordeón y tambora Para cantarle a un amigo De Nerito, Sinaloa Nativo de Monteverde Cerquita de Culiacán Hablo de Ramón Verdugo Al que quiero recordar Muy querido en esas tierras Por ser valiente y audaz Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos Y la música llevar Se juntan en la capilla Del Panteón Municipal Con la música norteña Para cantarle a un hermano Los familiares y amigos Se juntan pa' festecarlo Disfrutan esos momentos Ese es el mejor regalo Ese es el mejor regalo Cuando más tranquila te halles Lamberto siempre pedía El corrido del fuereño El abrigo de mi madre Para recordarlo siempre Que la música no falte Que la música no falte Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos Y la música a llevar Se juntan en la capilla Del Panteón Municipal El abrigo de mi madre La gente murmuraba sin parar Que había un amante ingenuo y engañado Un tonto que creyó que dando amor sin condición Sería también un puro amor correspondido Es triste pero al menos es tarde Dos chismes y rumores eran ciertos Pues la historia de amor que alguna vez se imaginó Se convirtió en el más amargo de los sueños El tonto he sido yo por regalarte el beneficio de la duda Me habían contado que eras cruel como ninguna Quise querer y fue una equivocación El tonto he sido yo Pero al final verás que tú sales perdiendo A mí ya no me ves la cara estoy sonriendo Y tú tendrás que buscar otro que te crea y sea tan tonto Para darte como yo te daba amor El tonto he sido yo por regalarte el beneficio de la duda Me habían contado que eras cruel como ninguna Quise querer y fue una equivocación El tonto he sido yo por regalarte el beneficio de la duda El tonto he sido yo por regalarte el beneficio de la duda Te daba amor El tonto he sido yo por regalarte el beneficio de la duda Quiero sacarle el tonto he sido yo por regalarte el tonto he sido yo por regalarte el beneficio de la duda Quiero sacarle los ojos a todos los hombres para que no te miren Como te miro yo Como te miro yo Quiero que todos lo sepan que soy muy celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Voy a sacarle los ojos al que te miren Tú no serás de nadie, no más de mí Aquel atrevido va a responderme a mí Aquel atrevido va a responderme a mí Quiero sacarle los ojos a todos los hombres Para que no te miren Como te miro yo Como te miro yo Quiero que todos lo sepan que soy muy celoso Ya que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Voy a sacarle los ojos al que te miren Tú no serás de nadie, no más de mí Aquel atrevido va a responderme a mí Aquel atrevido va a responderme a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo los podré olvidar? Si tus manos me acariciaron Si tus labios me besaron No me pidas que me vaya No te puedo olvidar Si me vas a dejar Por aquel que te chulea Si te dice algunas cosas Algunas cosas bonitas Yo también te las puedo decir Eres tú la más bonita La más preciosa La más hermosa ¿Qué más quieres que te diga? Eres tú la más bonita Eres tú la más bonita Eres tú la más bonita Tú y yo, nos enseñamos todo Nadie puede interrumpir, nadie puede compartir El amor que yo te di Eres tú la más bonita, la más preciosa, la más hermosa ¿Qué más quieres que te diga? Ese cuerpo me domina Quiero que seas para mí